Casi el 53% de las personas mayores de 64 años en la Comunidad Valenciana se vacunaron el pasado año contra el virus de la gripe. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los profesionales sanitarios forman parte de los grupos de riesgo frente a la gripe cuya campaña de vacunación acaba de arrancar esta misma semana. Una campaña de vacunación que este año coincide en el tiempo con la llamada crisis del ébola de la que hoy también hablamos. Tenemos otras noticias preparadas. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Más del 88% de los casos de daño cerebral adquirido es consecuencia de un ictus. Así se puso de manifiesto durante la presentación del Día Mundial que el Hospital La Pedrera de Edenia celebra con una feria sanitaria. Más del 12% de las cefaleas están relacionadas con el puesto de trabajo. Para prevenirlas y tratarlas de forma personalizada se ha puesto en marcha la herramienta informática CAPMAL de uso para profesionales de salud laboral. La Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón ha celebrado la novena jornada de salud y bienestar. Una cita que este año se ha dedicado a temas como el sueño en el adulto, las terapias naturales o la música como generadora de salud. La campaña de vacunación contra la gripe ya ha comenzado. Para este año se han adquirido 800.000 dosis de vacunas de las cuales mil serán para los alérgicos a la proteína del huevo o a los antibióticos. CECOVA recuerda la importancia de que los profesionales sanitarios, en particular las enfermeras se vacunen para protegerse a ellas mismas y también a los pacientes que atienden. Estas son tan solas algunas de las 800 dosis de vacunas contra la gripe que se posaran en guany. La campaña de vacunación ha comenzado. La campaña va focalizada a aquellas personas que tienen un mayor riesgo cuando contraen la grip en invierno, es decir, aquellos mayores de 60 años y menores de 60 años con alguna patología añadida. Aquellas personas que trabajen con personas que pueden estar inmunoeprimidas, es decir, personal sanitario y personal de centros geriátricos. María pertáñe a un d'aixes grups de risc i es vacuna any rere any. Porque tengo una patología cardíaca. Entonces no es que estiga muy grave pero es preci, preci vacunarme. Infermería es fonamental a la vacunación contra la grip, pero la tasa de vacunación a los profesionales sanitaris encara es de prop del 50% según Sanitat. CECOVA insisteix a la necesidad de protegirnos frente a la grip y protegir también al paciente. La gente es más consciente de que la vacuna es importante, de que las consecuencias de no vacunarse, sobretot en personas que tienen enfermedades de base pueden ser importantes, porque pueden descompensar la enfermedad. La característica d'enguany es que hi ha mil dosis de vacunes per a personas alérgicas a la proteína de l'ou y a los antibióticos. La campanya de vacunación contra la grip estará activa hasta el próximo 30 de genero. Este año, el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe, coincide en el tiempo con la que se ha dado llamar crisis de la ébola. Los síntomas de uno y otro virus podrían llegar a confundirse en algunos casos. ¿Qué ocurriría si se diera un caso de estas características en un centro de salud? El protocolo está tipificado, tienen los trajes de protección en los centros de salud, en la gran mayoría, si en alguno no ha llegado es porque están repartiendo, está en proceso, pero la gran mayoría de los centros de salud tienen los trajes y también tienen el protocolo de actuación que deberían llegar, que se aislara al paciente y llamar de forma inmediata a salud pública para que ya se pusiera en marcha el protocolo de derivarlo al hospital de referencia. Los análisis practicados al auxiliar de enfermería afectada por el virus del ébola han dado negativo esta semana y, según los expertos, si no surgen más casos, España estará libre de la enfermedad el próximo 2 de diciembre. Buenas noticias que se unen a la satisfacción de los profesionales que trabajan en África en la lucha contra el virus, porque aquí, Médicos Sin Fronteras, han dado de alta a un millar de personas infectadas. Collie James es un joven de 18 años que ha superado la enfermedad y es, por tanto, el último rostro de la esperanza en las zonas más castigadas por el ébola. De hecho, a pesar de las buenas noticias que hemos conocido esta semana en torno a la primera infectada con el virus del ébola en España, profesionales y autoridades no bajan la guardia. De hecho, esta semana en la Comunidad Valenciana se ha establecido un único centro hospitalario de referencia ante un posible caso de ébola y enfermería, por su parte, ha pedido a la Consellería de Sanidad que se cree un comité asesor y consultivo en esta materia. Estamos todos preocupados. Es una obligación atender a los posibles enfermos que se presentaran y lo que no se puede descuidar es tomar todas las medidas para evitar que un sanitario se infecte. Teníamos una modificación del protocolo que aprobamos el pasado 10 de octubre en el que hacía que el incremento del personal necesario para lo que es el contacto con una persona que tenga un contagio de ébola fuera superior. Por lo tanto, hemos decidido este fin de semana, después de valorar la recomendación del Ministerio y las modificaciones del protocolo, que sea únicamente la FE, el centro de referencia de la Comunidad Valenciana ante un posible caso de ébola. Nosotros hemos instado a la Consellería a que tenga los protocolos vigentes, a que los actualice en caso de necesidad y también a que tengamos material que sea el adecuado, que tengamos el EPI adecuado, el equipo de protección individual adecuado y luego los cursos que sean de utilización básicamente de esto. Lo único que hay que evitar con el ébola, que dicen que es tan poco contagioso y sin embargo ha ocurrido esto con la Auxiliar de Enfermería de Madrid. Este domingo se celebra el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, la primera causa de discapacidad en el adulto. Jesús del Ramo ha estado con el equipo multidisciplinar de esta unidad en el Hospital La Pedrera de Edenia. Jesús, ¿se puede prevenir el daño cerebral adquirido? Pues no solo se puede, sino que también se debe a Amparo. De hecho, aquí donde estamos, en el Hospital de La Pedrera, en Edenia, llevan trabajando desde hace tres años justamente en esta cuestión, en concienciar a la población sobre la importancia de la prevención. Y como lo hacen, no solo de puertas hacia adentro, también saliendo a la calle, como este próximo sábado, que organizan la segunda feria sobre daño cerebral. Estamos con Inma Simó, ella es directora de enfermería aquí de este centro, y vamos a preguntarle en qué consiste justamente esta feria y cuáles son los objetivos. Bueno, pues los objetivos de esta feria será conocer el riesgo de las personas que vengan a visitarnos, conocer el riesgo que tengan de tener enfermedades cardiovasculares y según el riesgo que nos salgan, según unos parámetros clínicos, darles consejos para que intenten mejorar esos hábitos que no son correctos, evitar el tabaquismo, el sedentarismo, una dieta equilibrada y vigilar la tensión arterial, es cierto. Bueno, pues con estos consejos nos quedamos e invitamos a todos a que puedan acudir a la feria, como decimos, este próximo sábado. El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mama. La detección precoz es muy importante y enfermería recuerda que es fundamental que las mujeres se realicen exploraciones periódicas de las mamas para poder así detectar cualquier anomalía. La autoexploración mamaria debe realizarse una vez al mes, a ser posible, en un momento en el que la mama no esté bajo el efecto hormonal. En el caso de las mujeres con menopausia, la autoexploración ha de realizarse con una periodicidad mensual, preferiblemente el mismo día del mes. Cada año se diagnostican en España un total de 26.000 nuevos casos de cáncer de mama, un tumor cuya incidencia está en aumento a razón de un 2-3% anual, que cuenta con un índice de supervivencia cada vez mayor, gracias al diagnóstico precoz y a una mejor eficacia de los tratamientos disponibles. Evaluar, tratar y, por supuesto, prevenir patologías que puedan provocar discapacidad, como son las cefaleas. Este es el objetivo de la herramienta informática CAPMAL, puesta en marcha por salud pública. Y es que en la Comunitat Valenciana, el 12,7% de los trabajadores sufren dolor de cabeza relacionado con su puesto laboral. Uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso son las cefaleas. La más habitual es la cefalea tensional. Sin embargo, es la migraña la que más consultas genera a los profesionales sanitarios de atención primaria. Y es que la cefalea viene acompañada de dolor y éste puede llegar a producir discapacidad y un deterioro de la calidad de vida. Las cefaleas y algunos tratamientos pueden influir en que se produzcan accidentes, por ejemplo, de trabajo, por la disminución de las facultades del trabajador o con otros problemas. Entonces tiene una gran relación con el ámbito laboral, aunque no tiene la consideración ni de enfermedad profesional ni de accidente de trabajo, ni, por tanto, se hace prevención desde esa parte. Según la segunda encuesta de condiciones de trabajo de la Comunitat Valenciana, el 12,7% de los trabajadores encuestados declaran sufrir dolor de cabeza, cefalea, relacionado con su puesto de trabajo. Así, con la aplicación informática CAPMAL, se pretende ayudar a los profesionales en la toma de decisiones sobre los trabajadores que padecen cefaleas en relación con su actividad laboral. Es muy fácil, muy cómoda y muy rápida de completar y va a tener accesible una información de ayuda, tanto sanitaria como técnica. Y es que las cefaleas, como la migraña, impactan en las edades más productivas de la vida, por lo que es muy importante determinar el origen para poder prevenir y tratar. Aunque no tiene por qué darse un nacimiento, puede conllevar complicaciones. Saber cómo reanimar a un recién nacido la protección intestinal que aporta la lactancia materna a un bebé prematuro o, por ejemplo, los cuidados que aporta la enfermería especialista en pediatría o, por qué no, en neonatal, como existe en otros países, son algunos de los temas que se han abordado en la Semana de la Enfermería que ha celebrado la Universidad Europea de Valencia. Acaba de nacer, que ya es bastante trauma, como para encima añadirle el que nosotros le podríamos provocar. Por eso tenemos que tener unas nociones muy básicas, pero cualquier tipo de enfermera, porque hoy yo estoy en pediatría, mañana estoy con adultos. El intestino carece de vellosidades intestinales, que son las protectoras de esa inmunidad. Entonces, el primer peligro que tiene un neonato es un enterocolitis necrotizante. Gracias a la lactancia materna, esa es una protección natural del intestino. Hay que defender, por encima de todo, que exista una especialidad pediátrica. En cualquier país europeo existe, como tal, una especialidad de enfermedad neonatal, que se ocupa de un recién nacido, desde que el niño completamente sano de una maternidad, hasta un niño que está en un cuidado intensivo o un muy bajo extremo, bajo verso. Mantenerse activo es la mejor forma de envejecer. Un buen ejemplo lo encontramos en las profesionales de enfermería de Castellón, que están ya jubiladas. Ellas celebran cada año las Jornadas de Salud y Bienestar, y este año celebran la novena edición. Pasan los años y mejora la participación y la calidad de las ponencias que se ofrecen en las Jornadas de Salud y Bienestar, que organiza la Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón. Un magnífico ejemplo de que edad y actividad son una combinación saludable y recomendada. Los achaques a esta edad los vamos a tener igual, no cabe duda, pero vamos a intentar poner remedios para que estos lleguen cuanto más tarde mejor. De hecho, en esta novena edición se han tratado temas como el sueño en el adulto, el presente y el futuro de la esclerosis múltiple, que afecta a muchas personas mayores, o los beneficios de la naturopatía. La gente mayor siempre ha tenido ese conocimiento de la fitoterapia, del mundo natural, entonces siempre es la persona que busca más la hierba para infusionar, pero cada vez la gente joven, pues sobre unos 35, 40, es la que más tiene conciencia ahora de esa salud natural. Y para mantener el equilibrio del cuerpo también es necesario tenerlo de la mente. La música ayuda a ese bienestar. Y con Zarzuela nos despedimos esta semana con la actuación de la soprano Ada Moliner en las Jornadas de Salud y Bienestar, celebradas por la Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón. Las noticias vuelven, como siempre, la próxima semana. El próximo viernes os espero en el informativo. Adiós. Si no sé por qué les veo, es tan solo por reír. ¿Cómo no me puedo ir? ¿Y por qué me he de reír? Pienso que voy a morir. ¿Quién me había de decir que en el fuego de un querer mi ventura habría de morir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!